Se me dejó de cagar muchachos Revención Mike, ¿eh? No Oye, hay un Gunter azul ¿Dónde? Enfrente, ¿lo mato o qué? Oh, sí, hay un Gunter azul Mátalo ¿Dónde están? ¿Dónde está el Gunter? Para salir Viene para acá Che francazo Che francazo que le metí O sigue No, lo maté, lo maté, lo maté Ya está muerto, ya está muerto la verga Sigue, sigue el carro ¿Y dónde lo mataste? En la ciudad Se fue Ah, la verga Híjole Sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo ¿Sigue vivo? Sí, sí, sí